¡Suscríbete! 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 Desde aquel instante que a usted la vi sabía lo importante que se iba a convertir Pues, juadito, me he quedado anonadado hipnotizado cuando usted volvió a mi lado Dice, wow, queremos dar miradas Ojos grandes con los verdes que hacen juego con su cara Es como un manantial que te alumbra, ternura y sin duda me enamoró usted con su cara Su mirada fue lo que me enamoró y a la vez me llevó Un mundo mágico donde solo existe Y desde aquella vez mi vida cambió Ahora todo es mejor, gracias a ti ahora sé Que el amor existe, que el amor existe Que el amor existe, que el amor existe Que el amor existe Que el amor existe Que el amor existe La paz interna que me reuní tan solo con su mirada Desde aquel día Te juro mami por el todopoderoso que se está Tan solo con su mirada Borraste la mala vibra que tenía en mi vida Yo te amo de verdad Hoy en mi hombre en mi tú los verás como a mí Tu mirada fue lo que me enamoró Y tus ojitos tan hermosos que me hacen soñar Un mundo mágico donde solo existe Un mundo mágico donde solo existe Ahí desde aquella vez mi vida cambió Ahora todo es mejor Gracias a ti ahora sé Que el amor existe Que el amor existe Que el amor existe Que el amor existe D.A.M. Estudio La mejor compañera El dúo fuera de lo común Los ingredientes de tu corazón Llaman a George Los hermanos Mayer DJ Elgin DM en el beat King Noriega Reggaetón de S DJ Sera Los hermanos Mayer Resiliencia New Style Fans Club Julianita Esto es para que lo sigas cantando en el cielo Drago